Muy buenas a todos, estamos en Zelda y es que tenemos novedades En primer lugar, gracias Kaku por todos los consejitos que me has dado Que no son pocos, llevo aquí cosillas para ello Y bueno, a ver, que decir Han metido una nueva actualización en la cual Bueno, creo que los que escupen, o eso me ha parecido Como que ya no son tan dirigidos ni tan rápidos sus ataques, ¿vale? Les han bajado un poquito la cadencia de disparo Y a su vez nos han metido las bombas ¿Estas bombas cómo se consiguen? Bueno, pues se consiguen matando a los que explotan Nos van a dar un tejido en el cual, pues bueno Pues gracias a ese tejido podemos encontrar un recipiente nuevo Que será la bomba y podremos construirla No sé exactamente cómo se construye Ahí estamos, dos balas me quedan Pero a gustísimo de la muerte que voy Vale, no sé qué materiales se requieren exactamente para esa construcción Oh, me ha sobrado un tirito Y vamos a ver, vamos a ver porque Porque a ver, tengo para poner una base nueva Y quiero ir poniendo como minibases por las zonas, ¿vale? Esta casa la tengo limpia Sería una buena zona Pero me gustaría A ver Me gustaría en la esquina, ¿vale? En la esquina A ver, yo os voy a decir por qué A ver, vamos avanzando Ojo Eso, eso, venimos unos cuantos Venimos unos cuantos Venir con papi Vale, 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 vale Eso es A ver, hay que matarles, ¿vale? No hay que dejar que revienden Pero bueno, vamos poco a poco, ¿vale? Vale, ahí estamos Ahí, el cuero, el cuero El cuero bueno El cuero bueno El cuero es bonito barato Vale, esta es la cafetería Y esta es la que hace skin en la carretera, ¿verdad? Sí Vale, pues esta me interesa Ok Vale Calma, calma No Vale No me lo ha dado Lástima, lástima, lástima A ver ¡Dámelo tú, dame, no me revientes! En la cara, me ha reventado en la cara, loco Otra de las cosas que he leído por ahí Esto es un consejo de los propios desarrolladores Y es que las puertas dejarlas siempre abiertas ¿Por qué motivo? Porque vas a evitar en gran medida que haya Como se dice Que haya hordas aleatorias Que vayan a por ti a buscarte Ojo A ver, ¿te vienes conmigo? Eso es Una vez que dicen que revientas, revientan, ¿eh? Da igual lo que hagas Vale, a ver Eh, colega ¿Vienes conmigo? ¿Cómo lo ves? Sé que tienes miedo Pero mira lo que tengo Mira qué troncho tengo Con esto te puedo proteger ¿Sí? Venga, fantástico Tenemos un NPC nuevo Vale, vamos a limpiar todo esto de aquí Ahí estamos Oh, rico, rico Uf, más rico todavía Vale, a ver, ¿qué podemos tirar aquí? Esto fuera Esto fuera Esto, mira Toma Un poco de agua Ojo No Perro Vale, esto me lo voy a tomar yo Eso es Y esto También Por hacer hueco, ¿sabéis? Vale, perfecto ¿Limpiamos esto y no lo quedamos como base? ¿Sí, no? Venga, vamos a hacer limpieza Vale, no No ha explotado No ha explotado Tampoco nos dan materiales Vale Vamos a limpiar todo esto Planta de arriba Ok Ahí El baño Ahí estamos Hemos bebido la taza del váter Un clásico A ver, tengo que limpiar a este Pero es que me da un poco de palo Prefiero que rompáis la puerta Porque es que Es que va a reventar ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Vale, a ver No es A ver, no es el mejor sitio Yo Yo lo sé Lo entiendo, ¿vale? Vale, pero Pero vamos a ir poniendo cosillas aquí Vamos a ir poniendo A ver, quita la pala Ahí El banco de trabajo Un segundo, por favor Que estamos en medio de construcción A ver, ¿te importa? ¿Te importa, por favor? Estamos en mitad de la construcción Si no, ¿te importa? ¿Vale? Gracias Por dejarnos No puedo pegarlo ahí a la pared No puedo pegarlo en la pared ¿Y a esta? A esta sí Vale, pues venga Vale, ahí ponemos eso El horno por aquí A ver, el tema de aquí Es conseguir palos ¿Vale? El tema de De estar aquí La base aquí en medio y tal Es el tema de los palos Siempre Pero bueno Vamos a ir viendo ¿Vale? Le metemos una cajita aquí ¿Vale? La cajita la podemos Podemos poner Perfecto ¿Esto daba estamina? Vida y hambre Utilizar Ahí estamos Ok Vale Y entonces A ver, aquí ya podemos construir Un montón de cosillas Cosa que nos viene muy bien Podemos incluso iluminar Esto si nos diese la gana Y lo que vamos a conseguir Y lo que vamos a conseguir es ahora Si me pongo aquí la palanca Ahí estamos Salgo por aquí Ahí estamos Perfecto Venga, más carne Necesito bebidas Si me dan bebidas Esto estaría estupendo Y este crack Pues, a ver No es la mejor zona De estar aquí en medio de todo Incluso podríamos hacer Una tienda de campaña Porque arriba no me ha parecido Ver ningún sofá A ver Vamos para arriba Baño Pasillito Todas las puertas abiertas Para evitar Cosas innecesas Esto es un ¿Esto qué es? Una especie de alfombra En plan Peluche No sé Pero me ha dado hierro y cuelo Así que perfecto Ok Bien Toma no tenemos Eso es una cosa evidente Todas las puertas abiertas Quiero dejar todas las puertas abiertas A ver, a ver, a ver Eso es Incluso desde aquí Les podíamos poner ¿Vale? Para que estuviesen ellos Aquí parapetados Y disparasen abajo Cuando apareciese la gente Que quieras que no Eso sirve un triunfito Estoy por dejarte Mira, te voy a dejar aquí En el baño Crack Y vas a sobrevivir Todo lo que puedas ¿Vale? Ahí estamos Se supone que también Habían traducido Algunos carteles Que no estaban bien traducidos Espera Se ha ido a su rincón ¿Dónde va? ¿Dónde vas con miedo, muchacho? Que con miedo No se va a ningún lado Bueno, bueno, bueno Bueno, ya hemos perdido Yo lo he dejado ahí Debe ser que no le ha gustado No pasa nada No pasa nada Ya Ya morirá No nos engañemos Ya morirá Bueno, vamos a seguir para abajo Porque quiero llegar a zonas Venga Ahí estamos Venga, quiero esa bomba Venga, quiero esa bombita Quiero esa bomba Quiero esa bomba Estoy dejando que me den mucho Mira, ahora ha fallado Estos, estos Esto de que revinden con una macho Espera, espera Que estoy recargándome Un segundo No estoy paciente A ver, a ver, a ver Necesito matar A los que explotan Sí o sí Póntatelo como quieras Pero hay que matarlos No tengo No tengo Tengo mucha borrilla En el inventario También te lo digo A ver No, es que no me da tiempo A ver ¿Ves? Ahora los que disparan Fallan mucho A ver, quieto, quieto Que me interesa Ahí, ahí Una vez que dice que explota Explota, explota No hay manera Por muchas balas que le metas Hostigas tomo balas Que no te puedes ni imaginar Desperdiciadas me refiero A ver Vamos a ver Centrémonos Es que la madre que le parió A ver Ahora se me da Que espera Que tengo el bugueito Del te curo o no te curo ¿Sabes? ¿Ya? Ahora A ver Cálmate Coge Cuando se pone el minuto Un tarrón De Hasta luego Venga Cúrate 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 Que me estoy poniendo muy tenso ¿Ya? Saca ¿Pero por qué no saca el arma? Bueno, bueno Cuando se pone así Para eso me curo Para que no saques el arma Ahora Eso Eso Me repatea, eh Cuando te estás curando Y no saca el arma Uf Uf, 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 uf Y que no me lo da Y que no me van a dropear Ahí estamos Vamos Pero espérame, no Venga, dos más Este explota Pero tú no Tú me lo das Tú me lo das Y que no me lo dan Pero quiere alguien dármelo Que me canto Si he tapado ya ¿Será posible que no vaya a haber Un bombazo hoy? Me niego Me niego A ver, ¿qué hay en casa? A ver el barco Uf, qué bonito es esto ¿Esto tiene algo rojo? Es cosa Un momento, hombre Que estoy mirando aquí algo raro Se ve aquí con una línea roja Un poco extraña Vale Vamos para abajo Sigo para abajo Sigo para abajo Uf, aquí hay un sofá Podría echarme un ruinecillo ¿Dormimos una hora? Son las cinco Va a haber una hora Dentro de poco ¿Dormimos? ¿Y a ver qué pasa? Vamos a dormir Nueve horas Del tirón En una casa Con todas las puertas abiertas Y lleno de zombies Todo esto A la que me levanto Me han comido Atento, ¿eh? Atento Rodeado de zombies Míralo, míralo Ya me están dando Míralo No, no, no duermas más No duermas más No duermas más Sal, sal Ahí estamos Uf, maderita Venga, sal Ahí estamos Muere, muere perro Muere perro Vale, vale Buenísima Buenísima Vale, esto es nuestra Nuestra base de operaciones No, no, no cierres Sí, sí, sí Está nuestra base de operaciones Vale El tema Bueno, ya podemos hacer Un poquito de carbón No tengo espacio Por eso hemos puesto aquí esto Vale Vale, esto es carne asada Que la puedo utilizar Efectivamente Esto Lo utilizamos Y lo borramos del mapa Vale Esto ahí ¿Qué más, qué más, qué más, qué más Las cuchillas aquí A ver, necesitaría más palos Muchos más palos Pero claro Es que la vida La vida es dura, ¿sabéis? Esto lo podemos poner aquí Utilizamos 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 No vendría mal tampoco Esto por aquí Y el hierro Aquí a tope Ok Vale Pues la cosa sería la siguiente Entonces yo ahora me vengo aquí Hago mi carboncito Mientras que aparece Uno de los que explota Eso es Uy, lo que no tengo Es para hacer Las balas, ¿no? Claro Si no tengo La mecánica necesaria Para hacer balas Mal vamos con la vida Ojo Eso no te lo esperabas, ¿eh? He gastado balas de la buena Para ver si Se nos complica la cosa Dos veces me ha dado Dos veces me ha dado A ver Se nos está complicando la cosa He grabado en un mal momento Quizá Y no está saliendo la cosa Como yo he planeado ¿Vale? En mi cabeza Todo esto sería mucho mejor Pero Pero bueno No preocuparse No preocuparse Esto fluirá Esto fluirá Es cuestión de poner Un par de De cosas aquí Un par de cosas allá Y la cosa fluirá La cosa fluirá Y punto No sé cuánto Pero fluirá El hecho es Que tenemos que conseguir Que los naranjas Que exploten Y que me den Cosas Quiero cosas Cosas Explosivas Venga Me niego Me niego a irme de aquí Hoy Sin cosas explosivas Tiempo Tiempo abajo Venidos conmigo Venga Vamos Todos conmigo Vamos Quiero una buena horda Quiero Una horda mañanera Así Como para despejar El caminillo Mira ¡Ay! ¡Ay! Espera Que lo desexplotan Lo mismo A ver Un momento ¡Ay! Ya tenemos Lo primero Vale Vale Ok, ok, ok Ya tengo lo que quería Eso es Al menos uno Vale Bien, 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 bien La cosa No es fácil No Hijo de Vamos a poner Un sitio más abierto Ahí Vale Perfecto Perfecto Ya es de día Se me calman ¡Cálmense! Vale, a ver Entonces tenemos aquí Que se nos ha desbloqueado Bueno El tío este Y a su vez Aquí donde las flechas Eso es Tenemos el explosivo Inestable El cual me imagino Que vamos a poder hacer aquí Explosivo inestable Y requiere de ¡Uuuu! Espera Que vamos a hacer uno Vamos a hacer uno Tubería Fabricamos una tubería Atento que se viene Atento que se viene Fabricamos Tres No ponía tres, ¿no? No ponía por tres ¡Ay de por Dios! A ver Explosivos Explosivos Ahí estamos Y tenemos Explosivos Tenemos dos explosivos ¡Madre mía! Quita esto No, quita esto Eso es Y ponla ahí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, descansamos Bien del todo A ver si con un poco de suerte Amanecemos Y viene la gorda Vamos Vale, es de noche Es una muy buena hora Para que venga Una hordita rica, rica Fresquita Mañanera Bueno, mañanera ¿Cómo diría yo? ¿De madrugada? No sé Bueno, ahí hemos quedado Me quedo un poco médico En el argumento ¡Vamos! Mi vida por una horda Quiero una horda Quiero una buena horda ¿Cuántas cosas daría? ¿Por una buena horda? Venga, este es el primero De una buena horda Venga, vamos Venga A la conga De la... Vale, ahora corren más, eh Por lo que veo Miren, miren, miren Cómo corren Les han subido la velocidad, eh Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Hasta luego, crack ¿Eso ha llamado a gente o no? Venga, vamos Ojo, ojo que me he quitado Vale, vale, vale Ya tengo dos Ya tengo dos Vale, ahora corren mucho más, eh Poco se habla de que ahora corren mucho más ¿Vale? Porque antes no nos cogían Y ahora ojosito, eh Venga, ven Vamos, a la conga De Jalisco ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chavales! ¡A la fiesta! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! Explosiones por doquier ¡Vamos! Yo creo que podemos probar una, ¿no? Échate para atrás, échate para atrás ¡Vámonos! ¡Explotó! ¡Hizo pum! ¡Reventó! ¡Dame más, dame más, perros! ¡Dame más cosas vuestras! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡Me han dado para hacer otras tres! ¡Las cojo, las cojo! ¡Las cojo! ¡Son mías, son mías! Espera, que no sobrevivo, para tontería ¡Que se me día! Vale, 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 vale Necesito curarme, ¿eh? Nada, que como... como le de por... ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que viene la gorda! ¡Ojo, que viene la gorda! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Estamos preparados! Bueno, no es muy gorda, pero está bien ¡Venga, vamos! Estoy preparado ¡Tú, bonita es la coca de Jalisco! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ojo! ¡Que sigue moviéndose el bicho! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Pum! A ver, ¿cuántos son? ¿Solo son cuatro? No, 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 no Vale, 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 vale Hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar Hay que aguantar como sean Si os fijáis, haciendo un pequeño recopilatorio de hoy A ver, los domines normales corren más rápido, ¿vale? Ahora nos cogen corriendo Los que disparan, como veis Ya no son tan buenos La cadencia de disparo ya es peor Y, básicamente, tenemos bombitas, ¿no? Tenemos bombita... ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Se ven! ¡La explosión! Ya arrematamos Uy, bueno, bueno El luteo, el luteo El luteo aquí El buen luteito Ahí, ahí, ahí Venid, venid ¡Venid, venid, 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 venid Ah, pues no Hace un rato corrían más que yo Sí, sí, poco a poco nos cogen Poco a poco nos cogen Vale, entramos por aquí Entra Ahora abajo Eso es, eso es La conga Que me sigue Vamos A por el gordopilo Aprovechando que ya no son tan buenos Vale, 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 vale Espera, espera, espera Que lo mismo se nos hile demasiado Se nos hile demasiado Explotar, explotar, explotar ¡Bueno! 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 ¡Tírala, tírala! ¡Ojo horda! ¡Ojo horda! Esa es la buena, esa es la buena Esto es lo que yo esperaba Una buena horda Esto sí Esto sí es una buena horda, amigos Aquí la tenemos Eso es ¡Boom! ¡Boom! Y ya rematamos ¡Vámonos! Podría haber venido todos juntos, eh También os lo digo ¿Hay más gente o no? Vale, esto ya lo... Vamos a rematarlo como es debido ¡Boom! Anda, un superviviente El señor caja zombie Ya estaría Ya estaría Bueno Pues aquí sí que sí Ya lo hemos probado Hemos pillado bastante Hemos matado bastante Hemos hecho de todo un poco En el día de hoy Así que espero que os haya gustado Y con esta pequeña masaje Me despido ¡Adiós!